Hola, ¿qué tal amigos de Cholula la Bella? Muy buenos días, pues nos encontramos en esta hermosa mañana soleada aquí en la Junta Auxiliar de San Diego, Coachayotla. Estamos a punto de comenzar esta gran carrera ciclista, la tercera gran carrera ciclista que está organizada por los ex ciclistas tradicionales de aquí de San Diego en honor al santo patrón San Dieguito. Entonces amigos, les compartimos, está a punto de ser el banderazo de salida. Los invitamos, esta carrera va a estar segmentada en varias categorías. Esta es la primera de las diversas carreras que se van a estar realizando en el transcurso de la mañana y los invitamos a que se den cita aquí en San Diego, Coachayotla, en la Junta Auxiliar donde está a punto de iniciar esta tercera gran carrera ciclista en honor a San Diego. Estamos viendo que las autoridades, los organizadores, pues están ya acomodándose para dar el banderazo de salida. Anímense a venir, eso está a punto de empezar y todavía va a demorar un buen rato. Esta fiesta ciclista aquí en San Diego, Coachayotla. Estamos de verdad muy... Agradecemos a cada uno de los patrocinadores que nos acompañan, a nuestro amigo Claudio. Gracias, licenciado, a todos los que han organizado este evento. Quiero felicitar de manera especial a la comunidad de San Diego, Coachayotla. Decirles que el deporte es importante y que nuestro presidente municipal electo, el doctor Luis Alberto Arrea Galila, siempre se ha preocupado por apoyar a los jóvenes y por apoyar a las buenas obras. Y en esta mañana, quiero decirles que lo valioso es esta juventud. Estos jóvenes que están aquí participando de manera desinteresada porque los premios son representativos y que ellos no hacen más que nada por fomentar en los jóvenes el deporte y la cultura, evitando con esto las drogas y el alcohol, que no nos lleva a nada. Y es por ello que San Diego, Coachayotla, como digna Junta Auxiliar del hermoso municipio de San Pedro de Cholula, organiza esta carrera ciclista. Y por ello, quiero decirles que el doctor Luis Alberto Arrea Galila, les mando un saludo, rubio afectuoso, a ustedes en esta mañana. Y un seguidor maestro, Samuel Mata Rubio, en calidad de reje. En este principio, estamos con ustedes participando. Gracias a nuestro presidente auxiliar que también siempre apoya en estos trabajos y que solamente me resta decirles que suerte. Y dirigirme en esta mañana a los ciclistas jóvenes ya son campeones. Tienen el corazón lleno de ese entusiasmo para seguir adelante. Así que, no vemos más que esperar. Gracias a los patrocinadores, gracias a nuestra presidenta municipal también que ha apoyado. Y gracias al presidente electo, cada uno de los organizadores que están en esta mañana. Señores, muchas gracias, buenos días y éxito. Que sea esta jornada de total transparencia y principalmente para el deporte que siga adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos los patrocinadores, especialmente a todos los del pueblo que nos están apoyando con su valiosa colaboración económica y espero que nos echen la mano ahí con los puertos. Serán diez vueltas, cuarenta kilómetros. Darános una vuelta de reconocimiento, la cual no vale. No hay parada, así que empieza la vuelta de reconocimiento y no paran, se siguen el evento. Gracias a Claudio Rosas también por su valioso apoyo, a nuestro presidente electo Arriaga, a todos su comitiva. Y esperemos que no sea la única vez que nos apoyan, esperemos que sean los tres años. Y también aquí a tus buenos amigos de Monterrey, que también nos están apoyando con su valiosa apoyo económico. Entonces empezamos el puente regresiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. ¡Sale! Y acaba de arrancar amigos la gran carrera ciclista en honor al santo patrón San Diego aquí en la Junta Auxiliar de San Diego Coachayotla. Vemos que acaba de salir la categoría B y bueno en este momento está a punto de darse el banderazo de salida de la categoría femenil. Vamos a escuchar el sonido de fondo. Le doy una vuelta de reconocimiento por el valioso apoyo de la comunidad. También estamos aumentando a diez premios a las mujeres. Diez premios. El primer lugar eran dos mil pesos. Se sube a tres mil. Esperemos que todas terminen casi. Y esperemos que nos sigan apoyando con su valioso apoyo para adelante. Bueno, falta un arrancó, puede llegar. Está bien. Les damos a la vuelta. Reconocimiento. Fuerta regresiva. Fuerta repetitiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. Y acaba de arrancar, amigos, la categoría femenil en esta gran carrera ciclista, la tercera gran carrera ciclista organizada en honor al santo patrón San Dieguito aquí en la Junta Auxiliar de San Diego Cuachayotla. Nos invitamos, amigos de Cholula la Bella, a que se den cita en esta Junta Auxiliar, esta mañana está hermosa, está soleada, está de fiesta San Diego. Vengan, estamos de verdad muy, muy entusiasmados de ver cómo se está llevando a cabo este torneo ciclista. Y bueno, vamos a ver a algunas de las personalidades que nos están engalanando este lugar, las autoridades, por supuesto, y los patrocinadores. Vamos por aquí a ver uno de los patrocinadores. Vemos por aquí es el licenciado Claudio Rosas. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos? Acá con nuestros amigos organizadores, en donde hay que reconocerles esta gran labor que están realizando por promover verdaderamente el deporte de alto rendimiento. Porque si el joven, verdaderamente su pasión, yo creo que hay que impulsarlos, que sigan su pasión para darles ese empujoncito y logren ser dignamente representantes de este gran municipio. Así es, San Diego Coachayotla se distingue por ser un semillero, una cantera de ciclistas profesionales que le han dado un realce al nombre de Puebla a nivel nacional e internacional. Sí, definitivamente San Pedro Cholula, pero San Diego Coachayotla es un semillero de ciclistas, de gobernadores, de jóvenes, con un entusiasmo y una gran pasión por los deportes. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre, por favor? Sí, soy Crescencio Almonte. A ver, don Crescencio, ¿ustedes forman parte del grupo de organizadores de esta gran carrera, no? Sí, miren, pues yo soy tal mayordomo de este año y tenemos una secuencia de que cada mayordomo que es, es el primero que organiza la competencia. En base a todos los demás, pues ahí seguimos todos, pero todos somos iguales. Pero ahora en el cabezo yo ahorita esta mayordomía y por eso estamos organizando esta competencia para todos. Oiga, ¿y cómo es que han seguido manteniendo, ya van tres años consecutivos que se está llevando a cabo esta carrera? ¿Ustedes son quienes han estado organizando esto? Sí, nosotros somos los que empezamos a organizar esta competencia y gracias a Dios, amiguito, pues aquí estamos presentes. Ahora que seguir organizando, primeramente Dios que nos preste vida, seguiremos. Con la colaboración de toda la población, todos los que nos han apoyado, muchas gracias. Igual aquí está el licenciado Claudio Rosas, igual es un apoyador muy entusiasta, que de verdad también es una emotividad que a nosotros también de esa manera, nosotros nos motiva para seguir adelante con el apoyo de ellos y sin ellos no hacemos nada también. Claro que sí, don Crescencio, un trabajo extraordinario el que han estado ustedes realizando, déjenme felicitarlo. Además de llevar la responsabilidad de la mayordomía. Oiga, una pregunta, ya muy personal. ¿Usted también ha sido ciclista? Sí, fuimos en aquel entonces, en el ochenta, fuimos competidores de alto rendimiento. Estuvimos participando primeramente, antes existía el equipo San Diego Texte. Y ahí nos pasamos al equipo, estuvimos participando en el equipo del Ejército Mexicano. Ahí estuvimos como equipo, como entrenador, tuvimos a José Luis Colex, su servidor, un integrante, Luis Aguad, Miguel Mejía, Felipe Almonte, entre otros. Y ahí estuvimos, como competidores de alto rendimiento, ahí estuvimos en el ochenta, ochenta y cinco. Y de ahí nos pasamos, yo causé baja en el ochenta y uno del Ejército Mexicano y ahí nos pasamos a la voz baja. Oiga, una trayectoria sin lugar a dudas, extraordinaria, don Crescencio, felicidades. Y ahora como organizador, ¿sigue usted siendo parte de la comunidad ciclista de aquí de San Diego? Sí, mire, seguimos aquí impulsando el deporte, ahora yo soy el encargado de llevar la liga de ciclismo infantil. Que gracias, gracias a Dios, el año pasado tuve mi nieto que fue campeón nacional. Ahora no tuvimos la suerte, quedamos de todos en quinto, no estuvimos tan mal. Por la suerte, verdad, que no fue de nuestro lado. Pero ahí estuvimos en quinto lugar, estamos para seguir siendo campeón nacional, pero pues no se pudo. Pero aquí estamos impulsando el deporte y ahora organizando esta competencia y seguiremos con la colaboración de nuestras autoridades de Cholula. Ojalá que nos apoyen estos tres años el doctor Arriaga, también que nos tuvo una participación aquí muy importante con nosotros. Y le mandamos un saludo también a él, que ya que con él también está organizando esta competencia. Así es, pues muchas gracias don Cresencio, por favor una invitación de parte del licenciado Claudio Rosas, para que la gente se deje venir, todavía están a tiempo de llegar a disfrutar esta carrera ciclista. Totalmente, yo creo que hoy hay que aprovechar a esta gran organización, estos promotores de que nos une la familia y sobre todo impulsa ese ánimo y esa semilla para despertar en los niños, en los jóvenes, un futuro mejor. Y más aún en el deporte. Los esperamos, es un domingo extraordinario. Bueno, pues ya lo saben amigos de Cholula la Bella, estamos de fiesta aquí en la Junta Auxiliar de San Diego, Coachayotla, hay un ambiente de euforia, la gente está a la expectativa. Y bueno, vamos a seguir viendo acá, tenemos a parte de nuestras autoridades, tenemos aquí al profesor Samuel Maca y un saludo para los alumnos de Cholula la Bella. Estamos muy contentos, porque en el día de hoy hay una gran fiesta aquí en San Diego. Gracias, quiero decirle primero felicitar a ustedes a su programa Cholula la Bella, hemos tenido la oportunidad de seguirlos muy de cerca. Y me agrada ver que ustedes son una prensa, en verdad que se dedica a los eventos importantes, a decir las realidades de nuestra comunidad. Y qué bueno que hoy se hayan dado a la tarea, nos hayamos dado a la tarea de venir a esta hermosa Junta Auxiliar de San Diego, Coachayotla. Donde los organizadores, donde la gente tiene esa forma de ser, de trabajar, de salir adelante. Y fíjense que si algún proyecto tiene nuestro presidente electo, el doctor Luis Alberto Arriaga, es que se promueva entre los jóvenes esta forma de pensar, de hacer deporte. Nosotros en nuestra calidad de regidores tenemos mucho que hacer también, no podemos olvidar de que la Junta Auxiliar es parte importante de nuestra cabecera municipal. Y un servidor maestro, Samuel Mata, en calidad de regidor electo, hoy hemos venido a dar el banderazo de salida, convocando a los jóvenes para que hagan deporte, para que se entusiasmen y eviten ellos cualquier otro problema más adelante. Creo que la manera de erradicar los vicios y los desmanes en las juntas auxiliares es este, el deporte. Y nos podemos dar cuenta que gracias al trabajo que José Juan Espinosa y hoy la presidenta han hecho, sabemos que vivimos en un municipio hermoso, donde prácticamente no hay tanta delincuencia como otros lugares. Pero eso es originario por esto, por el deporte, porque hay muchas escuelas deportivas aquí en San Pedro Cholula, que son las que han dado la apertura de que los jóvenes tengan en qué distraerse. Por lo tanto, felicito a Cholula la Bella para que sigan impulsando la cultura, el deporte. Hay mucho que hacer y creo que trabajaremos por este hermoso municipio en estos tres años con la continuidad de mejorar lo que hay hasta hoy. Así es. Oiga, profe, una pregunta. Sabemos que San Diego se ha distinguido por ser una cantera, un semillero de ciclistas profesionales que le han dado un reto pre-nacional e internacional a todo el estado de Puebla y que han sido un orgullo para, sobre todo, esta misma comunidad de San Diego. A lo mejor usted tenga ya alguna información al respecto de que se va a seguir fomentando aquí en San Diego esta costumbre del ciclismo, porque vemos que hay agrupaciones desde niños muy, muy pequeñitos. Nos acaban de decir, el mayordomo nos acaba de comentar que su nieto ya participó en una competencia a nivel nacional, quedó en quinto lugar y es un niñito muy pequeñito. Entonces, sí tenemos esa inquietud. Nos gustaría mucho saber si hay algún plan para seguir impulsando el ciclismo aquí en San Diego. Mira, San Diego Coachayotla, yo les puedo decir que es un semillero nato de ciclistas. Hay niños que prácticamente antes de nacer ya están en la bicicleta, porque la mamá utiliza como medio de transporte una bicicleta. Por lo tanto, cada ciudadano de San Diego Coachayotla trae ya la bicicleta ya impregnada como un logotipo que le sirve. Estoy convencido que se seguirá rescatando. Pero esta carrera es internacional, no tan solo tenemos gente de San Pedro de Cholula, hay gente de Monterrey, del Estado de México, que hoy convergen en este lugar. Y el doctor Arriaga ha pedido que se incluya dentro del plan de desarrollo municipal mucho por el deporte. Y yo estoy convencido que el semillero va a ser acá en San Diego. Y de aquí vamos a invitar también a otras juntas auxiliares para que, si ellos no se integran a hacer un evento como esto, pero sí que participen para que tengamos gente de las diferentes de las 13 juntas auxiliares. Convencido estoy y les puedo garantizar que esto es solamente el inicio de una gran tarea. Y el doctor Arriaga, él sabe perfectamente bien que lo vamos a hacer juntos. Y hoy hay una gran diversidad en el Cabildo que vamos a coincidir solo en algo y muchas cosas más, en el mejoramiento de San Pedro de Cholula y en los deportes. Excelente noticia, es espléndido escuchar esto porque esto nos da una certeza a nosotros como sociedad y a las personas que nos siguen a través de Cholula la Bella. Yo creo que esta noticia, bueno, les cae de manera fabulosa. Y bueno, pues una invitación, por favor, para que la gente todavía se dé la oportunidad de seguir esta carrera de manera personal, que se vengan en familia, por favor. Claro, miren, estamos, yo puedo decirles que en esta mañana estamos aquí en un evento, una feria. Yo le llamo a una feria. Ustedes pueden encontrar aquí puestos de chalupas, de tamales, de atole. Entonces, no tan solo es venir a ver cómo pasan los ciclistas y la porra y el entusiasmo, sino que es una verbena popular y esto es lo que integra. Hoy encontramos aquí en este zócalo de San Diego, Coachayotla, papá, mamás, abuelitos, niños, todo. Y así como muchos han incluido a los bebés, aquí está la gente viéndolo, ¿no? Nos damos cuenta de que hay amigos, de que hay gente que está participando. Y por ello yo invito a la gente que sigue Cholula la Bella a que venga. Este evento está iniciando, pero va para largo. Tenemos mucho todavía que hacer, mucho que trabajar. Y converjan acá, en San Diego, Coachayotla. Hay que buscar accesos porque las principales calles están cerradas por este trabajo. Pero la gente de San Diego sabe que la camiseta está puesta y el ayuntamiento municipal seguramente seguirá provocando este entusiasmo en la gente. Así que vengan, lleguen a San Diego. Los esperamos todavía, es temprano. Hay que serlo. Pues muchas gracias al profesor Samuel Mata por estas palabras. Y seguimos aquí en esta feria, como bien nos dice, en esta maravillosa mañana soleada. Vemos aquí a uno de los, a uno de los integrantes del equipo, ¿cuál se llama tu equipo? Equipo Prado Cuevas. Oye, ¿de dónde vienes? De la uno, de Villalazaro Cárdenas. De Villalazaro Cárdenas. ¿Cómo te llamas? Tino Ángeles Romero. A ver Ángel, ¿desde qué edad comienzas a practicar el ciclismo? Desde los catorce años. Desde los catorce años. ¿Ahorita cuántos tienes? Diecisiete. Tienes ya tres años practicando. ¿Y qué tal? ¿El equipo de ustedes está integrado por cuántos? Por cinco. Por cinco. Oye, ¿y ustedes ya llevan varias presentaciones en diferentes carreras? Ajá, ajá, sí, bueno, ahí en Poza Rica, casi la mayoría aparte en Poza Rica y en Gutiérrez Zamora. Ok, ¿y qué tal el entusiasmo ahorita para participar? ¿Hay nervios? No, pues sí, me siento genial de venir a este evento. Contento. Sí. Muchas gracias Ángel. Pues seguimos aquí en esta gran carrera ciclista en honor a San Dieguito en esta junta auxiliar de San Diego Coachayotla y bueno, seguimos aquí buscando personalidades que han dado pues un gran renombre a San Diego Coachayotla, su nombre por favor. Bernardo Coalex. Excelente. Pues estamos aquí nada más y nada menos que con el grandioso Bernardo. Foto, por favor, por favor. Por favor. Salud. Bueno, yo creo que se hace el tercer año y quisiera que cada año que no llegara no más a tres sino que fueran unos cien años como el Tour de Francia. Exacto, qué maravilloso, sería una cosa sensacional. Oiga, platíqueme un poquito, usted está ahorita aquí en San Diego Coachayotla haciendo algún trabajo para ir desarrollando más chicos que estén destacando en el ambiente ciclista profesional. La verdad sí, estoy trabajando junto con el doctor Arriaga y vamos a tratar de trabajar y de hacer cosas buenas para el municipio. Estamos escuchando que está usted trabajando, ¿tiene algún equipo con el cual esté trabajando directamente? No, ahorita no, ahorita únicamente tengo, ahorita estoy trabajando con unos boxeadores de alto rendimiento, llevan cuatro peleas, cuatro ganadas, se llaman Jeffrey y Johnny Wissett Coalex, van muy bien, muy bien. Excelente. Yo ya para el próximo año voy a empezar ya con ciclistas y boxeadores y la gente que se quiera unir al grupo, adelante. Y lo que se quiera unir y no tienen que ser exclusivamente de San Diego, por supuesto. No, 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 obviamente la convocatoria va a estar abierta para toda la juventud, impulsar a la juventud. Claro. Y apoyar a la juventud. Claro que sí. Oiga, ¿y nos va a dar permiso a Cholula la Bella de hacerle marcaje personal y ir siguiendo la trayectoria del trabajo que va a hacer? Claro, ¿por qué no? Está abierta para cuando gusten, adelante. Será muy interesante para nosotros poder llevar un seguimiento a los equipos que se estén desarrollando aquí en San Diego. Cholula la Bella está haciendo un esfuerzo para impulsar el deporte aquí en Cholula y por supuesto San Diego, Coachayotla no va a ser la excepción. No, bueno, aquí lo que estamos trabajando es de que de aquí de San Diego, Coachayotla o del municipio de San Pedro, Cholula, saquemos un equipo profesional de ciclismo. Maravillosa noticia, lo acaban de escuchar nada más y nada menos que de este personaje ya legendario. Y bueno, una invitación por favor para la gente que se desita, ahorita todavía están a tiempo de seguir la carrera. Que no nos apoyen, amarran a sus perritos, porque la verdad no queremos tener un accidente, no podemos tener un accidente que podemos lamentar y es lo que podemos evitar nosotros mismos. Y invitamos a toda la gente que nos está siguiendo a través de Cholula la Bella, que se den cita aquí en San Diego, Coachayotla, todavía la carrera principal está en un poco tiempo a punto de comenzar. Invitamos a la gente, invite usted a la gente a que se den cita aquí en San Diego, Coachayotla. Invitamos a toda la comunidad, a todo el municipio que se den cita aquí en San Diego, Coachayotla, está empezando la competencia, viene la estelar que es la elite, que van a ser, ¿cuántos kilómetros? No sé cuántos kilómetros. Próximadamente 100 kilómetros. 100 kilómetros. Bueno. Que nos apoyen y que con su presencia. Así es. Queremos contar con su presencia para el apoyo del deporte. Hay que venir en familia, hay que disfrutar el deporte en familia. El deporte en familia es saludable. Así es. Pues muchísimas gracias y seguimos en esta feria, amigos de Cholula la Bella, porque así es, un día de fiesta, un día de feria, estamos viendo que la gente de aquí de San Diego está saliendo en familia a disfrutar de esta maravillosa carrera, la tercera gran carrera ciclista en honor al santo patrón San Diego, aquí en la Junta Auxiliar de San Diego, Cuachayotla, y bueno, estamos a la espera de que comience, de que termine, perdón, las primeras carreras que salieron, que fueron de la categoría B, masculina y la femenil. A ver, vamos a ver a otro de los participantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? José Manuel. Oye, José Manuel, ¿de dónde eres? De Puebla. De Puebla, ¿vienes participando de Puebla? Sí. Oye, ¿qué tiempo llevas practicando el ciclismo? Fácil, como unos cuatro años. Como unos cuatro años. ¿Y qué sabores dulces de boca te ha dejado el ciclismo a ti? Pues, muchos dolores, alegrías, más que nada que ves el esfuerzo poco a poco como va dando frutos. ¿Has visto cambios en ti, en tu persona? Sí, ya eres más perseverante, ya no te das por vencido tan fácilmente. El cambio físico también se ve, las piernas más duras, muchas, no, te da mucha felicidad, muchas cosas la bicicleta. Así es, el deporte, la felicidad, ¿verdad? Mucha. Mucho, creo que la mayoría de la gente debería practicar el ciclismo. Así es. Oye, haz una invitación a los jóvenes a que compárteles su experiencia. Veo que traes una cámara allí. Platícame, ¿por qué traes esa cámara? Como es la primera vez que corro en una carrera, quiero tener guardado, ¿qué tal? ¿Qué tantos frutos dio todo este tiempo en bicicleta? Excelente, ¿quieres llevar un monitoreo de cómo? Tu primera participación, me acabas de decir. Sí, la primera en toda mi vida. Pues, esto de vos, muchas felicidades, Manuel. Gracias por venir aquí a San Diego a participar en esta tercera gran carrera. Y bueno, amigos de Cholula la Bella, están escuchando, el deporte genera felicidad. Tenemos el testimonio de un chico que está practicando el ciclismo desde hace cuatro años. Y es la primera vez que se anima a participar en una carrera. Pero él manifiesta los cambios positivos que han tenido su persona. Y bueno, los invitamos a que asistan a este lugar. Por mi parte, es todo lo que puedo yo compartir con ustedes. Por favor, déjense llegar aquí a San Diego, Coachayotla. La carrera elite aún va a comenzar en un ratito más. Por favor, tráiganse a toda la familia a San Diego, Coachayotla. Esto está espectacular. Acabamos de ver pasar un contingente de la categoría B. Y bueno, les volvemos a repetir la tercera gran carrera ciclista aquí en San Diego. Y bueno, a ver, como que todavía no quieren que nos vayamos. A ver, vamos a ver a alguna de las personas que están aquí disfrutando esta hermosa carrera. Que vienen en familia, que ellos confían en que el deporte, pues sin lugar a dudas, es la mejor opción que tiene el ser humano para poder trascender. Genera endorfinas, genera felicidad. Vemos aquí personas que están disfrutando la carrera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ah, ok, ok. Bueno, por favor, queremos escuchar el testimonio de las personas que están disfrutando esta carrera. Su nombre, por favor. Mi nombre es Ubaldo Ixay Gualtejo. Aquí original de San Diego, Coachayotla. Sí, aquí estamos disfrutando la carrera de ciclista aquí en Honora San Diego. Y estamos a gusto con todas las personas que están aquí. ¿Usted es originario de aquí de San Diego? Claro que sí, somos acá de San Diego. No más que nosotros, nuestro deporte, pues es el boxe. Soy promotor de boxe. Ustedes son de los boxeadores. Pero nos gusta el deporte porque aquí en San Diego hay corredores, boxeadores, basquetbolistas. Es una cantera de deporte muy, muy fuerte aquí en todo el estado, ¿no? Así es. Por eso aquí estamos disfrutando el deporte, apoyando a los chavos, a nuestros paisanos. Y pues es lo que hacemos acá. Pues una invitación a toda la comunidad que nos está siguiendo a través de Cholula la Bella a que asistan, todavía están a tiempo de disfrutar esta gran carrera. Claro que sí, que invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que les gusta el deporte, que vengan aquí a que un año, primero Dios, de vuelta se hace el deporte, el ciclismo. Y yo les invito para la fiesta de noviembre a hacer un evento de boxe de todos los de acá de San Diego. Para que vengan a disfrutar de vuelta el boxe. Claro que sí. Nos invitan, nosotros venimos. Claro que sí. Producción es Pollos Boxing. Próximamente un evento de voz profesional. Y amate. Excelente, pues ya lo saben amigos de Cholula la Bella. Gracias. Acabamos de escuchar personajes pues de aquí, de San Diego, Coachayotla, que también están practicando el deporte, que también están fomentando el deporte. Pero en otra área que es el boxe y que no está peleado con lo que es el ejercicio. Así que, amigos, de verdad, es una mañana soleada, hermosa, esplendorosa. Se vive la fiesta hermosa aquí en la comunidad de San Diego, Coachayotla. Déjense venir la tercera gran carrera ciclista en honor al Santo Patrón de San Diego. Los está esperando. Esto está sensacional. Vengan. Vengan. Me dijeron que me van a dar pa' de gracia. Por lo tanto, pues, algo pasó a esta jaca de acero. Vi los colores lindas. Ahí cuando estos jovenazos están ahí. Qué tristeza es que las llantas, los tubulados no tienen palabra. Los acabas de comprar, les pones ahí y de repente se empiega. Pues sí, y en un circuito a un corto como este, pues prácticamente la dedicación, pues que terminó la competencia, siguen adelante. Para no tener la mano de la policía, también la cara de acción que hay unos 200 segundos. Ahora el tiempo. Los mercados, pues estamos aquí en Sonora del Torrio. Bien, lo que está ahí.